Hola, soy Gonzalo Patrón y esto es BulonTV Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Asesina, ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llores hasta que tu corazón devore Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llores hasta que tu corazón devore Esa es muy bonita, esa es pura dinamita, pero te arrepentirás Baila, baila, baila loca Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena